Cuando Leo Buzner vino a presentarnos lo que llamamos Big Ideas, nos presentaron ideas muy potentes, pero todos estuvimos de acuerdo en una de ellas. Nuestra película narra la historia de una familia que está compuesta por un papá pájaro, una mamá pájaro y unas crías que están a punto de nacer, y nos narra lo que podría ser un día cualquiera en su vida. Cuando empezamos a pensar en el proyecto de AXA Hogar, nos dimos cuenta de que el hogar es algo tan fundamental y tan básico para el ser humano que esa necesidad de cobijo y de un lugar que llamas tuyo podía ser incluso trasladable a otras especies. En este caso nos hemos arriesgado porque por suerte tenemos a una gente increíblemente talentosa detrás, que son genios animando y van a conseguir que pensemos que ese animalito pequeño es casi real. Nosotros pensamos que de alguna manera al haberlo hecho de este modo, hay una cosa positiva que es que cualquiera se siente identificado con este pequeño pajarito que necesita superar un obstáculo. Cuanto más grande es el obstáculo, de alguna manera el espectador más deseo tiene de que ese obstáculo lo supere. Entonces, de ahí que esta historia sea una historia bastante emocional en la que el espectador va a sentir el peligro y el momento de tensión en el que papá pájaro no va a conseguir que las cosas salgan bien. A ver si conseguimos que aletee un poco mejor, por favor. Esta es buena. En la película tenemos muchísimos personajes, pero si yo he de quedarme con uno me quedaría con la niña. La verdad es que es un personaje entrañable, es adorable y yo creo que te enamoras de ella desde el primer instante. La familia juega un papel muy relevante también en cómo funciona esta historia, porque de alguna manera hay un paralelismo que funciona de la siguiente manera. Cuando tú crees que este pajarito está solo en el mundo y que nadie le ha podido salvar, te das cuenta de que en realidad había alguien detrás que era esta familia que por suerte salvó ese nido. Del mismo modo que la familia acaba de sufrir un daño tremendo en su casa y AXA va a estar ahí detrás para ayudarles y para que todo sea mejor. Gracias. 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 Gracias.